¿Tú quieres un curso de endoscopia gratis? ¡Sí! Pues te lo vamos a dar. Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín Rodríguez y bienvenido a nuestro curso de endoscopia para principiantes. Pensarás que se nos ha ido la olla, pero no, no se nos ha ido. Sabemos que todo el mundo, y si no todo el mundo, casi todo, llega a la unidad de endoscopia sin los conocimientos básicos para ser capaz de resolver problemas de una manera ágil. Pues eso, precisamente, es lo que debemos evitar y ese es el principal objetivo del curso. ¿Cómo vamos a dividir este vídeo? Lo vamos a dividir en tres partes. La primera, ¿qué vas a aprender? La segunda, ¿cómo lo vas a aprender? Y la tercera parte, al final, vamos a definir endoscopia, pero con una perspectiva de futuro, para que veas lo que nos espera y cómo serán los endoscopistas dentro de unos años. Lo primero, ¿qué vas a aprender? Bueno, pues vas a aprender conceptos básicos de endoscopia, pero de una manera muy práctica y muy concisa para que seas capaz de aplicarlos en tu día a día de una manera sencilla, como por ejemplo, cómo tomar una biopsia, cómo definir el esófago de Barrett, cómo es la cromoendoscopia gástrica y cómo definir las diferentes zonas del estómago con cromoendoscopia. Otros conceptos importantes de la colonoscopia, como cómo hacer una polipectomía, cómo hacer una resección mucosa. Y no solo eso, sino vas a aprender técnicas de grabación, técnicas de edición de vídeo para que seas capaz de compartir tus vídeos de la manera más eficiente y más rápida para así recibir el feedback de tus compañeros y poder incluso tener almacenados tus vídeos en una videoteca particular para así poder aprender de tus propios errores y poder compartir tus experiencias. ¿Cómo lo vas a aprender? Pues lo vas a aprender con tres herramientas fundamentales. La primera, estos vídeos, vídeos de 8 o 10 minutos que se irán publicando semanalmente o incluso más para que tú puedas verlos en cualquier momento. La segunda y más importante que hace que este curso sea completamente diferente a lo que se ha hecho hasta ahora es que vamos a crear un grupo privado de Facebook en torno a este curso para que entre todos nosotros podamos compartir experiencias y de esa manera optimizar el aprendizaje. Porque el ser humano cuando más aprende es cuando en comunidad todos tienen el mismo objetivo de aprendizaje y comparten sus conocimientos, comparten sus experiencias. Pues ya sabes, para unirte a este grupo aquí tienes el enlace en el comentario fijado del vídeo para de esa manera aumentar esta comunidad y poder entre todos enriquecernos y compartir, como digo, nuestras experiencias. Y el tercer elemento va a ser la interacción que vamos a conseguir con los directos que iremos programando de manera periódica o incluso a vuestra petición dentro del grupo de Facebook para de esa manera ir resolviendo progresivamente las dudas que vayan surgiendo. Que ya verás que esto es un curso que vamos a ir realizando entre todos. Es algo vivo, no es algo que esté programado, sino que va a ir poco a poco construyéndose en base a las necesidades que nos surjan a lo largo de todo este tiempo. Y para finalizar, vamos a definir lo que es endoscopia. Endoscopia es la subespecialidad médica encargada del estudio de las cavidades del organismo mediante el uso de endoscopios. Eso lo sabe todo el mundo. Pero es que lo interesante de esto es que la endoscopia, como buena tecnología que es, va avanzando, va aumentando su complejidad y va con los tiempos. ¿Y cuáles son los tiempos? El desarrollo de máquinas, el desarrollo de robots, el desarrollo de dispositivos autónomos. Y lo que te voy a enseñar ahora te va a dejar flipado. Pero ojo, antes de enseñártelo, si te está gustando, suscríbete, dale a la campanita, que no te pierdas ni un capítulo de este curso, porque ya te digo que lo que vas a aprender lo vas a flipar. Así que sin más, mira lo que te voy a enseñar. Mira, esto es un dispositivo que se denomina Endotix. Y fíjate cómo se mueve. Se mueve como si fuera un gusano, como una oruga a lo largo de una rama, de manera semiautónoma. Es decir, los endoscopios del futuro ya no van a necesitar que nosotros lo propulsemos de manera natural. Ellos mismos se van a mover. Pero es que no solo eso, sino que además nosotros los vamos a poder utilizar mediante estos dispositivos, que no es más que un mando de la PlayStation. Vamos a ser gamer, tío. Mira cómo se mueve esto simplemente con el uso de un mando de la PlayStation. Pero es que la cosa va más allá, porque es que incluso vamos a poder realizar terapéutica mediante estos endoscopios. Este, como te digo, es el dispositivo Endotix. De hecho, ya hay estudios hechos de manera preliminar en humanos, como el que te pongo aquí en la referencia, que también te dejaré en el comentario fijado de este vídeo. Y como ves aquí, se mueve. Incluso puedes realizar polipectomías. Me voy a quitar de aquí del medio para que veas esta estación, cómo es. De una manera semiautónoma. Esto lo colocas al lado del paciente, incluso en una habitación contigua y puedes manejarlo de manera completamente a distancia. Pero es que no solo esto, sino que fíjate que se están desarrollando dispositivos que son capaces de moverse de manera autónoma. Me voy a volver a mi sitio. Fíjate que esto es como un gusano, como una serpiente que se va moviendo simplemente al contacto con el colon o con el estómago o donde lo coloquemos. Se va moviendo de manera autónoma, de forma que ya incluso por red Wi-Fi podemos mover los endoscopios sin necesidad de la mano humana. O sea que ya estamos llegando a unos niveles de tecnología que probablemente en pocos años, unido además a la inteligencia artificial que se va desarrollando en los endoscopios para el diagnóstico, vamos a vivir una época apasionante donde los endoscopios van a ser prácticamente autónomos. Y fíjate, no solo eso, sino que se está desarrollando otro dispositivo como es este, el Endoculus, que te voy a dejar el enlace aquí arriba para que veas el canal de YouTube que tiene, porque es muy interesante estos vídeos de YouTube, los suyos que los veas tranquilamente, porque este dispositivo es capaz incluso de fijarse, de establecer endpoints donde fijar la atención y focalizar la actividad de una manera completamente autónoma. Por tanto, lo que nos espera en un futuro es apasionante, pero antes de eso, antes de llegar a estos endoscopios que son endoscopios completamente del futuro, tienes que entender lo que tienes cada día en tu unidad. Y eso es lo que te vamos a explicar en el siguiente vídeo, así que no te lo pierdas porque vamos a hablar de la anatomía de los endoscopios y conociendo la anatomía del endoscopio vas a ver que vas a ser capaz de resolver problemas frecuentes en el día a día que hasta ahora no lo has podido resolver porque como te digo esto, tío, no te lo ha explicado nadie, no te lo ha explicado nadie y esto lo tienes que decir, tienes que hablarlo, tienes que tuitear este curso, que se una cuanto más gente mejor a este grupo de Facebook para que de esa manera entre todos podamos avanzar. Así que ya está, sin más, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!